Como que en Jalapa no se sintió tan fuerte. Es parte alta, ¿no? Sí. Es más difícil que se sienta. Oye, pero en la mañanera sí se sintió y agarraron al presidente. Sí, se sintió. Y vámonos al búnker, señor presidente. Ahí estamos, a ver, vamos a escuchar. Vamos. A ver, me alcanza. Ahí está subiendo la alerta. La alerta, presidente. Vamos. La alerta, presidente. Nada más dijo, vámonos, vámonos. Mira, ya me ha tocado estar, me ha tocado estar, no sé si hace dos, tres años allá en la Ciudad de México. Fue, pues no sé si fue un fin de año, una Navidad. El caso es que esa vez tembló, y no tembló muy fuerte. Pero en la casa donde estaba, una casa de una cuñada, se oía ahí, alerta sísmica, alerta sísmica. Y con una voz tenebrosa que te da un terror y empieza, alerta sísmica. Fue cuando dijeron que cambiaran la voz, ¿no? Porque te asustaba más el tono de voz que tiene. Y la verdad, si te aguitas, si te asustas. El presidente, como el protocolo, ¿no? Sacaron al presidente, le dijeron a los reporteros, camarógrafos, siéntense. En un minuto salen ustedes primero. El que paga la quincena. Primero los niños, las mujeres y el presidente. Y el presidente. Y después ya todos los que sean. Y que es el que paga, ¿no? Entonces, pues ustedes, ustedes, no aguanten callados. Si les caigo encima, pues ahí nomás se soban. Bueno, todavía no hay reportes así extraordinarios de algún problema que se haya dado en el, no sé, en Veracruz, en algún otro punto, en Puebla, en ciudades donde están, digamos, cerca del epicentro. Pero hay memes, y hay memes. Ya sabes que luego, luego, no, no faltan los memes. Y mira nomás, ¿eh? Países donde casi se los lleva el chorizo y hacen memes. Ve nomás. Y hacen memes, dice. Necesito ponerme a temblar. México ha estado más tranquilo que otros países. Sí, Chuy. Es cierto, pues aquí se ríen de todos. Pues sí. Las grandes tragedias, luego las convierten en, mire, dure. Se queme reviendo que Marzo le sacó un susto a la Ciudad de México. Temblor, sismo, alerta, sísmica. Sí, no, pero con eso desvían la atención. Mañana van a ser todos los chairos del mundo. Van a estar hablando del temblor para que no se hable de otros temblores, ¿no? Por supuesto. Hay temblores sumamente serios. Serios, serios, serios. Oye, este, alpici. No, vale, miren nada más. Ándale, qué virotón. Qué telera se llama. Es una telera. Ah, fue una boda de unos sobrinos que fui cuando me agarró la alerta sísmica. No, 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 fue fin de año. Pero de todas maneras, fue horrible escucharlo. Les mando un bolillo virtual para el... Ah, es que fíjate que hay un antecedente de que el pan, y sobre todo el pan virote, el bolillo, que si te asustas, tienes un susto fuerte, que comas bolillo. Ándale. O que comas azúcar. Sí, sí, el azúcar, sí, porque te lo baja. O te la dispara. Pero también un virote también te lo puedes comer y aparentemente, entonces, pues ahí están aventando. Espero que sea el uso, porque viviendo de la tierra los albures. Oye, al principio dijeron que era un 6.2. Estaba viendo a Ciro Bomeleiba. Ya ajustaron, ya ajustaron. Y después le bajaron a 5.7, ¿no? 5.7, cuando tiembla, pero no lo sientes, México. Uy, así que chiste. Bueno, ahí está el famoso Kiko y toda su pandilla. Todos sus memes, ¿no? ¡Gracides un貼uel de el Brasil! ¡Gracias!